El técnico del Barcelona, Gustavo Costas, sigue trabajando con su nuevo equipo, al que dirige desde hace dos partidos. Pero el plantel amarillo no gana desde hace cuatro. La preocupación es la falla en la definición. Así vamos a ver cómo lo planificamos. Tengo toda la semana para trabajar, toda la semana un poco más larga. Sabemos que es un partido difícil contra un rival que juega muy bien, especialmente de local. En el otro día era un partido donde jugamos casi siempre en campo rival, constantemente. Todos los cambios que hicimos fueron todos los cambios ofensivos para ganar el partido. Tuvimos seis, siete situaciones clarísimas de gol. Y nos falta ser en armas dentro del área, eso sí. Además de Amaya suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, sigue siendo duda el golero Máximo Vanguera, que ya trabaja con el equipo principal. José Vicente Ponce, Ecovisa.